Hablábamos con Rodolfo Carranza, Secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, y él señalaba que en el marco de esta interna electoral, ellos tienen sospechas de que se están produciendo hechos vandálicos que están justamente impulsados, o que por detrás de estos hechos vandálicos hay intereses electorales, es decir, como una especie de sabotaje hacia la gestión de Alfaro, del municipio de San Miguel de Tucumán. Recordemos que el Intendente Alfaro es candidato en una lista de Juntos por el Cambio acá en Tucumán. Esta mañana, durante la madrugada, apareció quemada, incendiada, una máquina retroexcavadora carísima, que costaba más de 100.000 dólares, que estaba apostada en el sur de San Miguel de Tucumán para una serie de trabajos de arreglo de canales, de construcción o reparación de canales. También sobre este hecho pesan sospechas de algún tipo de intencionalidad política, pero para tener un poco más de claridad al respecto y poder saber un poquito más sobre esto, estamos nosotros en comunicación telefónica con Carlos Arnedo, él es funcionario municipal, de hecho es el secretario de servicios públicos del municipio de San Miguel de Tucumán. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está? ¿Cómo te va, José? Un gusto saludarte. Igualmente. Muchas gracias por la comunicación. Y no me va bien, no me va bien con este tipo de situaciones. Cuéntenos, cuéntenos, ¿qué pasó? ¿Qué sospechas tienen? ¿Qué puede haber por detrás de esto? Mirá, desde un tiempo a esta parte, y haciendo propias las declaraciones del señor secretario del gobierno, el compañero Rodolfo Caranza, entiendo que las cuestiones de hechos de vandalización que se han venido produciendo y se han venido profundizando en esas últimas semanas, incluido hoy lo que ha ocurrido con la retroexcovadora en el barrio 360 Vivienda y Nueva Esperanza, donde hemos empezado a trabajar y vamos a seguir trabajando con esta máquina en el día de la fecha, limpiando canales, canales que no son de responsabilidad directa y directa de la municipalidad, sino de la provincia, pero bueno, como los vecinos le habían pedido al señor intendente esta cuestión, nos pusimos mano a la obra y ha ocurrido este hecho. Lo llamativo, José, lo llamativo, que se suma a otros hechos y que fundamentalmente también lo que llama poderosamente la atención, a tres cuadras del siniestro vive su jefe de policía, en donde siempre hay de tres a cuatro motoristas del 911 custodiando la casa del funcionario policial. Entonces, en este marco de cosas, realmente llama mucho la atención, más aún cuando estamos próximos a lo que ha ocurrido el último sábado pasado con respecto al lanzamiento de la candidatura de nuestro intendente Germán Alfaro, senador nacional, y está íntimamente relacionado para nosotros este tipo de cosas. No ha ocurrido nunca esta cuestión, y además se vienen profundizando hechos vandálicos que tienen que ver con el Parque Nueve de Julio, con el Parque Guillermina, con el Monumento del Bicentenario el último domingo próximo pasado, en donde sabotearon también la iluminación del Monumento al Bicentenario en la calle Asunción y Mate Luna, entre otras cosas que vienen ocurriendo, y hoy, digamos así, la frutilla del postre en esta situación. ¿Usted dice que en esa zona donde pasó esto, está liberada esa zona? Es decir, si hay policías tan cerca y nadie vio esto, ¿usted sospecha que pudo haber una zona liberada? ¿O pudo haber habido una zona liberada? Yo lo que digo, yo soy concreto en mi expresión, a tres cuadras del siniestro vive su jefe de policía, quien tiene custodia personal, ahí en la casa donde reside. Es decir, de tres a cuatro motoritas del 911. Nadie ha visto nada, nadie sabe nada, el asunto es que la máquina que vale 160.000 dólares, que es una retroexcavadora, amaneció incendiada. Esto nos comunicaron a las primeras horas de la mañana de hoy. Arnedo, cuando... Yo lo escuchaba ayer a Ucran, si bueno, lo escucho usted, uno dice, bueno, la interna... Las elecciones, perdón, el camino hacia los pasos viene complicado por todos lados. Es decir, en Juntos por el Cambio hay tres listas que están compitiendo, en el PJ, en el oficialismo, hay dos listas que están compitiendo y hay una competencia muy, muy cruda entre ellos, que por ahí no se replica tanto en Juntos por el Cambio, pero cuando uno dice, bueno, detrás de esto puede haber algún tipo de interés electoral, hay un sabotaje hacia la gestión del intendente, ¿quién puede estar detrás de esto? ¿Gente de Juntos por el Cambio, gente de Mansur, gente de Jaldo? ¿Sobre quién tienen ustedes las sospechas puestas? Yo creo que el oficialismo que conduce los destinos de la provincia puede estar detrás de esta situación, porque son hechos que llaman poderosamente la atención, poderosamente la atención de que no venían pasando y que ahora ocurren. En definitiva, seguramente el clima electoral se va a ir caldeando, va a ir tomando una situación muy particular con respecto al día del 12 de septiembre de la PASO que se avecina, pero también hay que decir que desde la gestión del intendente en la capital venimos trabajando sostenidamente en la obra pública y en los servicios. Esto también molesta y mucho. Es una gestión que ha tenido, tiene y seguirá teniendo hasta el último día de la gestión de este mandato segundo de Alfaro, mostrando en definitiva soluciones para la gente. Y esto molesta mucho. Se ha inaugurado el Bolivar de la Coimia, se ha inaugurado la Plaza Independencia, se profundiza la semi-pietonalización y se ha inaugurado lo que ya se hizo desde la Secretaría de Obras Públicas. En caso de la Secretaría de Servicios Públicos estamos próximos a lanzar tres obras importantes de los espacios públicos en diferentes barrios de la ciudad. En definitiva, es una gestión, ya la segunda gestión del intendente, que profundiza la obra pública y las soluciones para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Y esto en tiempos electorales y políticos indudablemente que molesta. Ernesto, y a ver, que nos ayude a entender un poco por ahí a la gente que quizás no está tan metida en la cuestión política. Uno dice, bueno, Alfaro está compitiendo por una lista juntos por el cambio. Para Las PASO en realidad le está compitiendo contra Campero Sánchez, contra Cano Elías de Pérez. Y Mansur y Jaldo van a competir en Las PASO entre ellos, es decir, dentro del premio. ¿Por qué el oficialismo tendría interés en este caso, para Las PASO, en perjudicarlo a Alfaro? Porque Alfaro es el emergente de la política y, en definitiva, el que tiene para mostrar gestión y acción en favor de la gente. Los votos van a hablar así, los votos lo van a acompañar en el PASO. ¿Y Mansur no? Yo hablo de Alfaro. Lo de Mansur ya lo definirá la gente. Lo que yo digo es que el elefante blanco, en definitiva, es Germán Alfaro, aquí en la capital y en la provincia, que está trabajando fuertemente y que lo viene haciendo de manera muy importante, mostrando una gestión que está a la altura de los acontecimientos, distribuyendo el ingreso de los vecinos en favor de la obra pública, haciendo justicia social con el abono en las escuelas, que ha sido primero en colocar esta herramienta importante en favor de los educandos, de los alumnos en general. Ha tenido acciones y actitudes que tienen que ver con ir mejorando la ciudad, como han sido definitivamente distintas obras que se han hecho y ha sostenido la obra pública durante el año pasado. Quiero decir que esto se muestra a lo largo y a lo ancho de la capital. Por supuesto, vamos a seguir profundizando las gestiones, hay muchas cosas para hacer todavía, pero en definitiva, el intendente ha demostrado que puede amalgamar un equipo de trabajo importante, seguido de un equipo político en una lista importante en donde allí hay participación y protagonismo de distintos sectores, y que gestión y política van de la mano en favor de la calidad de vida de los vecinos en San Miguel de Tucumán y esta propuesta lo va a trasladar a la provincia en general. Mientras uno inaugura obra pública, el otro inaugura cajero automático, para darle un ejemplo. Arnedo, hicieron denuncias por la retroexcavadora, ¿cómo sigue este caso? ¿Esa retroexcavadora era del municipio o era alquilada para estos trabajos específicamente? Estamos trabajando en el tema para efectivizar las denuncias que el caso requiere y efectivamente dar cumplimiento a esta cuestión, porque bueno, es una máquina muy cara y muy necesaria para los trabajos que se requerían. Perfecto, Carlos, le agradecemos mucho. Muchas gracias a usted, un saludo a la audiencia. Está muy bien. Bueno, Carlos Garnado, funcionario del municipio de San Miguel de Tucumán, hablando sobre el incendio de la retroexcavadora, pero fundamentalmente sobre qué creen ellos, desde el municipio de San Miguel de Tucumán, que está detrás de estos hechos vandálicos, robo de cables, vandalización de alumbrado público, y en este caso el incendio de la retroexcavadora, carísima, 160 mil dólares, dice Arnedo, que cuesta. Ellos apuntan, lo dijo que Arnedo, al oficialismo provincial, puntualmente a la gestión, obviamente, de Mansur, eso lo dijo Arnedo acá, y van a avanzar con denuncias, también lo había anticipado Rodolfo Carán, el secretario de Gobierno, ayer acá también en la Gaceta Central. Ahora vamos a...